La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el cururo, no me canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza el cururo, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el cururo, no me canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el cururo. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra. Danza el cururo, cintura sola, da media vuelta, danza el cururo, no me canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Esкладo este Г spururo, para Теперь una locura, mu著na el Florio y a mi lado, y que va a xica preparado. Quiero ver las toduras, mu got cum स wondering, paratheuer a mi lado, y que va a xica preparado. Hoy, 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 hoy. É pa' quebrar, lonturo vamos a dançar, lonturo. Hoy, 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 hoy. Se llama Moreno Loira, ve y va a danzar Kuduro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, la frecuencia ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, la frecuencia ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza, llama locura, Morena, rellame un lado